Hola, buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Mijaí Palacio, soy periodista de Perú 21, editor de la sección de Cultura. Y bueno, vamos a conversar hoy sobre cómics, novela gráfica, sobre las novedades de Perú 21 en alianza con Pop Fiction. Lo que se viene, ya Perú 21 tiene una tradición en relación con los cómics. Antes se han publicado, ha tenido una época dorada, si se quiere. Y hoy estamos volviendo y nos hemos juntado con Pop Fiction, con Jorge Palau para hacer muchas aventuras interesantes. Y vamos a hablar de cómics y novelas gráficas, y bueno, con nuestros invitados de esta tarde. Yo quería plantearles, señores, una pregunta para que un poco el público que nos acompaña nos conozca, los conozca. En el sentido de, ¿cómo fue el encuentro de cada uno con esto que llamamos cómics, novela gráfica? ¿Cuál fue esa primera vez? Por favor, con detalles, porque en los detalles está el gusto, ¿no? Y la gente lo va a imaginar y va a un poco conectarse con la historia. Empezamos con Jorge o Javier, con Jorge, empezamos. A ver, Jorge, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jorge Palau, editor de Pop Fiction. Nada, antes de venir a este conversatorio, repasé la entrevista que Mijael me hizo con motivo de lanzamiento de la colección donde estamos en Alianza presentando propuestas narrativas gráficas al mercado. Bueno, repasé, repasé esa entrevista porque honestamente no tuve mucho tiempo para leerlo y hoy día lo voy a decir, Mijael, y debo agradecerte porque ha sido una entrevista homenaje a la persona que de alguna manera fue que me introdujo en este mundo gráfico, mi padre. Mi padre, como bien lo comenté a Mijael en la entrevista, tuvo una estrategia, tuvo una estrategia maravillosa para llamar nuestra atención a través de un formato gráfico. Él nos llevaba a mis hermanos, somos tres hermanos, mis dos hermanas se quedaban con mi madre, pero mi padre nos llevaba todos los domingos a misa con cinco o seis años. Y se daba cuenta que nos aburríamos con la perorata y todo el tema religioso y nos distraíamos. Entonces, entre sermón y sermón, nosotros, muy traviesos, nos perdíamos por los pasillos de la iglesia de Miraflores, del Parque Kennedy, y mi padre, bueno, dijo, aquí tengo que hacer yo algo para llamar la atención y buscar y encontrar un poco el gusto por lo que él pretendía con estas visitas de los domingos a misa. Y compró una Biblia ilustrada, una Biblia ilustrada y lo dejó encima de la mesa del velador del cuarto, en nuestro cuarto, nosotros compartíamos la habitación. Y ahí fue, ahí fue la primera experiencia gráfica que yo tuve con una novela gráfica, obviamente con el pretexto de la Biblia. Pero fue una estrategia, porque a partir de ahí, uno ya acudía a la misa en los domingos con cierta curiosidad, que es lo que aquí todos vamos a demostrar, que el formato gráfico motiva, incentiva, crea la curiosidad y hace volar la creatividad. Entonces, cuando ya uno veía en la Biblia ilustrada al Arca de Noé, con todos los animalitos entrando, pues uno iba a la misa, los domingos ya pensando que iba a encontrar pues también la misma situación, ¿no? Pero bueno, esto como una anécdota, porque luego, como Mijael bien lo anota en la entrevista, no solamente tenía eso, mi padre era gráfico, mi padre era un artista gráfico porque tenía una imprenta, y en las imprentas antes todo se hacía de forma muy manual, ¿no? Se pintaba a mano, no había nada. Y eso que él a los 82 se puso a estudiar en estos temas, en estos programas gráficos ya avanzados en computadora, pero él todo lo hacía a mano. Entonces, nada de casualidad, nada de casualidad. Esa primera experiencia con estrategia que tuvo mi padre para llamar la atención, luego pasamos por todo su trabajo como gráfico, y como resultado se da que yo que me pongo a estudiar carreras distintas y termino estudiando economía, pero comienzo estudiando derecho, me paso a ciencias políticas y termino economía, y aquí me tienen un economista editando. Editando no cualquier soporte literario, sino gráfico, porque creemos que nada es fortuito, sino que tiene una misión. Hoy por hoy, y Javier lo va a notar en el momento que le sea la palabra, estamos en una encrucijada. Es imperativo que en el Perú, el sector público y el sector privado se unan para que desarrollen estrategias fomentoras que fomente la lectura, porque estamos saliendo lamentablemente mal evaluados en estas pruebas PISA y necesitamos estrategias para acercar las propuestas, la oferta, a la mayor parte del mercado objetivo, que son básicamente los estudiantes, pero no solamente los chicos de edad escolar, porque cualquiera de nosotros, a cualquier edad, tenemos ese niño dentro con curiosidad para empezar a descubrir los formatos gráficos. Básicamente, yo le voy a dar la palabra a Javier Arevalo, que es una persona que ha estudiado muchísimo, ha experimentado muchísimo, es autor, es guionista, es adaptador. ¿Qué mejor que él para que le pueda hablar de la respuesta del mercado frente a las propuestas gráficas? Yo luego pasaré al final de la conversatoria a contarles un poco las estrategias, hablando de estrategias que con Perú 21 vamos a desarrollar de aquí en adelante, porque Perú 21 tiene una data y una historia maravillosa, que también Javier Sabalán lo va a decir. Mucho de la generación de Javier Sabalán, aquí tenemos dos generaciones, hasta tres generaciones, dos generaciones, perdón, donde él va a comentar cómo descubrió los cómics, cómo su generación descubrió los cómics, lo descubrió a través de los cómics de Perú 21. Bueno, yo le paso la palabra a Javier Arevalo, para que él pueda desarrollar los puntos que son importantísimos para esta charla. Gracias. Un aplauso para nuestro querido editor. La primera pregunta es cómo, yo no tengo ni recuerdo, pero el kiosco era un lugar sagrado para mí cuando era un niño. Creo que ahora a un niño lo callan, toma tu celular, no, mira. Creo que mi madre decía, cállate, toma, un cómic, un chiste, le llamábamos nosotros. Yo pertenezco a la generación que pagábamos por leer, te ibas a un lugar del mercado donde había un kiosco colgado lleno de todo. Fantomas, Superman, Batman, Corín Tellado, Marcial Lafuente, Estefanía. Era muy gracioso porque te sentabas en unos banquitos a leer, pagabas tu sol, ¿no? Estabas leyendo y de pronto había tres sapos atrás que leían tu, pobrecito no tendría dinero o ya se había tirado la plata alquilando alguna revista y leían contigo. Y yo recuerdo que leía rápido y me hacían así. Y yo recuerdo, ¿qué? Todavía no había terminado la página, ¿no? Entonces, hoy, de una generación, cuando me preguntan a mí, ¿qué me incentivó a leer? O sea, como tú, mi Biblia ilustrada, mis enciclopedias ilustradas, porque nosotros somos, nacemos, visuales y orales. ¿Y por qué hemos puesto el nombre a esta mesa como una herramienta poderosa de fomento lector? Porque al ser visuales, los niños naturalmente se acercan a los dibujos, pero el cómic, la historieta, el libro ilustrado tienen palabras. Y si han tenido niños a quienes antes, un año, dos años, les han dado un libro y los han visto leer, ellos están leyendo, diciendo cualquier cosa, ¿no? A veces de cabeza. Pero se inventan lo que están diciendo y luego tienen curiosidad por leer. Yo que tengo un proyecto de lectura, que he puesto casi 60 salas de lectura en todo el país, en la escuela pública, siempre ponemos una sección de cómics. Libros ilustrados, ¿no? Los fondos de cultura, esos libros hermosos, ¿no? Eso es lo primero que leen. Padres, profesores y niños caen de frente a los libros ilustrados. Por lo que he dicho, ¿no? Son hermosos, son atractivos, todos somos naturalmente visuales y es lo primero que nos llama, ¿no? Porque hay unos blocos que, cuando yo discuto sobre el fomento lector, hay profesores de literatura que creen que hay que enseñar literatura. No, uno llega a la literatura. La literatura es solo una cosa que leemos, pero podemos leer religión, como tú leías, o hay niños, por ejemplo, con autismo que no entienden los cuentos. Yo tengo un amigo autista que me decía, de niño me hacían leer cuentos. Y yo decía, esto es mentira, el lobo no habla. Él quería leer cosas de historia, de ciencias naturales, de meteoros, de dinosaurios, que para él eso sí era verdad. Era un niño al que lo torturaban haciéndole leer cuentos. Entonces, el lector nace, no en la literatura, nace leyendo lo que sea, incluso lo prohibido. Recuerdo cuando era niño, había Susy, Casos del Corazón. Era revista para chicas. Yo me la leía todo y lloraba. Son malditos, cómo engañaban a las chicas. Pues siempre venía un hombre bueno que la amaba de verdad. O, por ejemplo, leía las revistas Buen Hogar, Cosmopolitan, también de mujeres, porque en mi casa de mujeres mi padre tenía su revista Mecánica Popular. Yo leía Mecánica Popular, a los 10 años sabía ser un submarino. Pero también leía Cosmopolitan. La primera página era cómo ser una chica Cosmo. Yo era una chica Cosmo. Sabía todos los trucos para ser una chica Cosmo, porque era un lector voraz, todo caía. Entonces, los cómics, como herramienta fundamental, es de algo que vamos a hablar enseguida y con sus preguntas, pero paso a mi tocayo para que contenga. Muchas gracias, Javier. Unas palmas para Javier, por favor. Ya, sí. Bueno, yo crecí básicamente en un tiempo en el cual era mucho más sencillo de cierta manera conseguir cómics. Yo tengo 23 años, entonces, mis primeros recuerdos con los cómics, así, el primero que tengo fue que me acuerdo que estaba saliendo de comprar en el metro justo con mi hermano, el cual está acá también grabando. mi hermanito y me acuerdo que para esos tiempos, Perú 21 ya había sacado cómics 21, que era una, ya no existe, pero va a relanzarse con fe, que era una secuencia de cómics que compraron los derechos de Marvel, de DC Comics y empezaron a sacar Spider-Man, los Vengadores, eventos importantes como Vengadores contra X-Men. Entonces, me acuerdo que estaba saliendo en metro y había un puesto ambulante, un señor literalmente sentado con sus cómics, revistas, había el comercio, había Perú 21, había pues de todo, hasta Cosmopolita me parece que sí. Pero lo que a mí me llamó más la atención fue un cómic de Spider-Man que vi ahí medio escondido porque no era tan famoso en esos tiempos el tema de los cómics. Entonces dije, papá, ¿me puedes comprar ese? Y él me dijo, ¿cuánto está? Y preguntó, tres soles. Ok, cómpralo. Lo me lo compraron, me lo llevé a casa, para eso Spider-Man era un personaje que conocía por las películas de Tobey Maguire, pero para ese tiempo no era tan fanático. Comencé a leer el tema de los cómics, el tema de ese cómic me gustó muchísimo y acá mi hermano es testigo, yo me acuerdo que yo era el encargado de la casa de comprar el pan. Entonces, todos los días me iba con mis dos soles, dos soles y cincuenta a la panadería y ¿qué pasaba? Compraba, me acuerdo, siempre un pan menos, y decía que yo me lo comía en el camino. Para tener esos veinte, treinta centavos extra era ahorrando para comprar mis cómics porque justo a una cuadra había un kiosquero que tenía cómics de, bueno, pero 21, tenía cómics de DC Comics que ni siquiera estaban editando aún, de diferentes editoriales, entonces iba, veía cuál, decía, ok, cinco soles, ¿cuántos días tengo que ahorrar para comprarme este cómic? Iba, ahorraba, pan, tras pan, tras pan, tras pan, para poder comprar. Había momentos en los cuales mi mamá me decía, oye Javier, ¿quieres que te compre algo de lectura? Y yo decía, pucha, ¿qué puede ser? ¿Puede ser este libro para decir de empresas? Y yo, sí, puede ser, pero puede ser este cómic también. Entonces, me iba más por el tema de cómics para tratar de aprender. No fue recién hasta hace poco, más o menos en el 2017, 2018, que descubrí que los cómics, por ejemplo, no eran simplemente superhéroes, sino había mucho tipo de cómics de diferentes índoles, habían diferentes autores que incluso yo no conocía, habían autores españoles, por ejemplo, que hablan mucho con sátiras acerca de la vida, entonces, fui expandiéndome un poquito más, pude conocer artistas nacionales, justo como Javier comentaba que conoció el Morocho, que es un gran artista nacional que ahorita incluso está trabajando para Marvel, pero yo lo conocí por el Watchman, justo es una serie de cómics que sacaron acá, conocí a Diego Lortegui, entonces, poco a poco, mi parámetro se iba ampliando, y los cómics incluso fue algo que me ayudó muchísimo a conectar con mucha gente de diferentes edades, yo soy creador de contenido, por eso estoy acá, soy creador de contenido de lo que son cómics, series y películas, entonces, cuando recién comencé, obviamente hablaba muchísimo más de los cómics, y conocí a personas de 40, 50 años que eran muy fanáticos, entonces, lo que hacía era poder aprender de ellos, poder saber sus vivencias, saber qué tan complicado era conseguir los cómics antes, qué tan complicado me tocó a mí conseguir, y ahorita estamos en una época en la que es muy sencillo, o sea, antes, Crisol, por ejemplo, no tenía ninguna de zona de cómics, ninguna librería tenía zona de cómics, era literalmente escondido para la zona para niños, actualmente los cómics han ganado tal relevancia que cada librería tiene su propia zona para cómics, justo como dice Javier, las bibliotecas también tienen zona para cómics, yo me acuerdo que cuando en mi colegio sacaron una biblioteca así totalmente renovada, yo dije, oye, pero debería haber una zona para cómics, la pusieron chiquita, pero lograron ponerla, y eso también ayudó a mucha gente a poder leer, me acuerdo que siempre me preguntaban cuando me empezó a sacar contenido, ¿qué cómics recomiendas? ¿con qué personaje? yo les dije, empieza con lo que sea, o sea, lo que más te guste, el personaje que más te guste, empieza de cualquier cómic que encuentres, sea donde partas, te va a gustar, y sí, hay historias buenas, hay historias malas, pero de cierta manera es un acercamiento que estoy seguro que va a durar para muchísimo tiempo, incluso por ejemplo, años después, yo recién estoy entrando al manga, y también me está pareciendo increíble, pero sí, o sea, los cómics para mí fueron mucho, son mucho, ya tengo, mi hermano es testigo, he llenado varios estantes ya de cómics, gracias a Dios, he podido hacer a mi sueño hasta hace muchísimo tiempo, cuando no tenía mucha plata como para comprar y ahorraba pan con pan, mi pobre bibliotequita, pero sí, incluso, partiendo también algo de lo que dijo Javier, yo me acuerdo que tenía un amigo que siempre, su familia le compraba, toda la semana los cómics, así, todos, tenía una caja llena de cómics, mi amigo Guillermo, que no creo que lo esté viendo, pero pues, me acuerdo que siempre vino a su casa para poder leer, y también fue, de cierta manera, un inseror a todo esto, los cómics, creo que es una manera muy didáctica, muy sencilla de poder incentivar a alguien a leer, y siento que simplemente es el tema de crear esa relevancia que merece, tanto las instituciones públicas como privadas, siendo que, incluso, los niños, en mi colegio, por ejemplo, cuando tenía tres años, nos hacían leer cuentos infantiles, cuentos que ni siquiera nos llamaban muchísimo la atención, en vez de partir por cuentos o fácil historias que pueden ser mucho más atractivas, ahorita, por ejemplo, estamos con todo el boom de Marvel, de DC Comics, entonces, ¿por qué no hacer leer a un niño un cómic de Marvel o de DC Comics? Algo que le llame la atención, va a leer eso y le va a decir, oye, ¿qué más hay? Pucha, me gustó este tema, hay libros de otros temas, ok, me voy para este tema, me voy para este otro, incluso, poner un poco más de fácil gráficos a los cuentos, justo acá, confesando también, me acuerdo que cuando recién vi la cuenta, por ejemplo, de Javier Arevalo, lo busqué, porque yo lo conocí por el tema de los cómics de, bueno, ahora lo conozco personalmente, pero lo empecé a buscar desde el tema de Cachina y muchos de los cómics infantiles, incluso que yo leí, varios son escritos por Javier Arevalo, entonces, Javier también, de cierta manera, estuvo ahí metido en el tema de mi crecimiento lector. Buenísimo, palmas para Javier Zavala y voy a continuar contigo, Javier, ¿cómo esas lecturas que nos estás narrando, que te comías un pan para ir juntando, para comprarte, ¿qué edad tenías cuando te comías el pan para comprar tu cómics, Javier? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Víctor, habría tenido seis, siete años, más o menos. Seis, siete años. Es que estaba literalmente esta en mi casa y tenía que terminar media cuadra a la derecha, ahí estaba la panadería. Ahora, antes los panes, recién me das cuenta que subía muchísimo, los panes estaban como diez, veinte centavos cada uno. Es correcto. Entonces yo iba, no compraba diez panes, compraba nueve, ocho panes y me decían, Javier, ha comprado menos panes y yo, no, si es que tenía mucha hambre y me los comí en el camino. Entonces tenía mis cuarenta centavos y de poco a poco a poco iba comprando. Llegaba tres soles, ok, me voy, ¿qué está? Spider-Man, me compro el cómic de Spider-Man o no. Pero yo no he sacado, por ejemplo, La Liga y la Justicia de América, ok, voy a comprar ese cómic o incluso había cómics de otras editoriales bien caletas, así, muy, muy, que ya cuestan más. Pero así iba, incluso de personajes que no conocía. Por ejemplo, Green Arrow es una serie que salió como en el 2012. Yo la conocía porque tenía esos cómics antiguos y eran de los que estaban un sol, dos soles. Entonces, de ahí como que iba produciendo. Bueno, ya saben, Javier empezó a los seis, siete años prácticamente a leer cómics. Eso no quiere decir que todos tenemos que empezar a esa edad, ¿no? Es una experiencia, cada experiencia es distinta y pueden quedarse en los cómics o pueden migrar a otras lecturas. No hay normas para leer, como muy bien lo apuntó Javier Arevalo, hay libertad. En la lectura tenemos que encontrar libertad. Y la siguiente pregunta para los tres es ¿cómo? Empezamos contigo, Javier, Javier del otro extremo, ¿cómo eso conectó con lo que hoy haces? Hoy eres influencer de temas vinculados a los cómics. ¿en qué momento tú dijiste esto que hago lo puedo convertir en casi un trabajo, ¿no? Hoy día ser influencer es un trabajo, es una actividad que tiene réditos económicos también. ¿Cómo lo conectaste? ¿Cómo conectó eso? Bueno, si bien los cómics acá por ejemplo en el Perú, gracias al Perú 21 en el 2008, 2009, empezaron a salir más, en México fue donde obtuvo mucha más acogida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me acuerdo que para los tiempos que yo estaba teniendo el colegio, que era 2017, 2018, había un montón de creadores de contenidos ya en México hablando sobre cómics. ¿Por qué? ¿Por qué no había? Acá no, no muchos. De los que yo conocía no habían muchos. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, salía la película de Iron Man en el 2008. Iron Man es un personaje que existe hace muchísimos años. Entonces, la gente que ha leído cómics ya más o menos sabía por dónde iba. Entonces, yo vi esa comparativa de, ok, cómic versus película o esto puede pasar en la siguiente película y yo, qué chévere, qué paja. Mi hermano, por ejemplo, me veía siempre viendo ese tipo de videos. Mi enamorada incluso me decía, oye, ¿por qué no te vas a hacer esto? Y yo, pucha, qué roche. Es literalmente salir frente a la cámara, hablar, que la gente te conozca. Entonces, empecé sacando primero algunos videos de lo que sabía de los cómics y con películas a través de voz y luego ya me lancé a salir yo mismo y nada, ¿para qué? O sea, he tenido mucho apoyo de mi familia. Mi mamá, por ejemplo, apenas se enteró que estaba teniendo como que más gente y había gente escuchando literalmente el contenido que estaba haciendo. Me empezó a comprar más cómics para que pueda nutrirme más hijos. Si vas a hablar de algo, tiene que ser de algo que tú sepas. Entonces, ¿cómo sé más? Leyendo más, comprando más. No yéndome simplemente al tema de cómics, sino yéndome al tema de, por ejemplo, temas sociales, temas históricos, porque todo llega a influir, ¿no? Entonces, básicamente así. Luego, conocí algunos creadores de contenido. ¿Esas primeras veces de qué años fueron? ¿De qué años estamos hablando? ¿Clarar de contenido? Sí. Más o menos, fue un poquito antes de pandemia. Ok. O sea, yo fui chico creador de contenido de pandemia, como mucha gente actualmente. Obviamente, muchos de los que empezaron en pandemia luego se cayeron, pero yo como que le seguí metiendo, le seguí metiendo, porque sí me gusta muchísimo. Entonces, sí, o sea, si te digo mi crecimiento en cuanto a lectura, más ha sido en los últimos años que antes, ¿no? Porque antes yo hacía lo que podía para leer, pero ahora que ya tengo mucho más apoyo, pues ya mismo. Ha sido un acercamiento natural el tuyo y progresivo y mira, tienes 23 años, entonces es muy joven aún todavía y esto va para más. Javier, en tu caso, de ese niño que se sentaba ahí en el kiosco y le borreaban las lecturas, ¿apareció inmediatamente el escritor que eres? ¿apareció inmediatamente el escritor de cómics o de otro tipo de narrativas? ¿En qué momento conecta ese lector con el escritor? Yo creo que así, niñito como él, empiezo a leer los cómics, los libros ilustrados que estaban en mi casa, me hago lector sencillamente, pero en mi primaria, en el colegio bonito aquí de La Victoria donde yo estudié, el profesor nos puso al frente, es que yo ya era un lector, entonces, a mí sí me llegó a leer como a los 9, 10 años, Ventura García Calderón, los cuentos andinos de López Agújar y yo me volví loco. Hay una escena de López Agújar que empieza con un tipo que viene a caballo, tiene un saco y se lo lanza a un señor que está frente a su casucha, ¿no? en los Andes y en el saco hay una mujer descuartizada y el tipo se baja y tira el cuerpo del saco y dice me lo llevo por si tengo que usarlo para ti. Cuando yo leí eso debe haber tenido, no sé, en tercero de primaria, pero yo había leído un montón de cómics y nunca dejé de leer cómics hasta que los cómics desaparecieron de Perú, en el gobierno militar se prohibió, en el colegio te decían los profes eso es subliteratura, no lo leas, está prohibido, pareces un tonto cuando leías cómics tenías que ver por lo bajo, ¿no? porque para que no te diga, estaba perseguido, es absurdo porque yo era un lector fanático de cómics, desaparecieron los cómics, empezaron las novelas, me hice escritor, periodista y entonces empecé a ver en 21 publicar y dije ¡oh! como cuando era niño y de pronto nació la fantasía quiero hacer un cómic y un día Morocho que trabaja para Marvel y lo ha dibujado Spiderman viene con tres dibujantes porque lo más caro de hacer un cómic es pagarle a los dibujantes, es carísimo, tú puedes tener tus sueños, hacer tu guión, pero contratentar a uno para cada cien páginas es muy costoso y yo quería un cómic y llegaron y me dijeron Javi, hemos sacado unos cómics, no funcionan, entonces yo los leí y me dicen mira, ustedes dibujan muy bien pero no son escritores, sus historias son una basura. ¿Así le dijiste Javier? ¿Así le dijiste? Sí, porque yo soy editor, les digo están desperdiciando sus historias, son muy malas, vamos a construir un universo y nos sentamos meses de meses a construir lo que finalmente se materializó en eso y hace poco estaba como siriando a una niña muy bonita que estaba por ahí, le mostré los cómics y me dice pero, qué bonito, me dice pero, ¿a ti te apoyaron cuando eras niño? Sí, claro, mi padre, cuando yo decidí ser escritor, me dijo si tú haces con amor lo que haces, el mundo te va a pagar por eso un día, lo vas a hacer tan bien que el mundo te va a pagar y entre mis fantasías hacer una novela, un cómic estaba metido en mi cuerpo, estos son de superhéroes, no era lo que yo quería hacer pero me llegan cuatro dibujantes que dicen queremos dibujar contigo y yo, ¿gratis? ¡una maravilla! Entonces, y así construimos, no es gratis, los cinco somos socios, dueños de este material, yo financié la publicación, hemos vendido para pagar las imprentas que son los que ganan siempre, nosotros todavía no ganamos pero esperamos que ahora que salga nuevamente en los kioscos podamos recuperar lo que invertimos. Buenísima, buenísima historia. Jorge, en tu caso, por favor, ¿tú cómo conectas este mundo de esa Biblia ilustrada con finalmente ser un economista graduado en España y que inicie una empresa vinculada a la edición gráfica? Bueno, definitivamente me quedo sorprendido porque aquí estamos uniendo experiencias de lectores, de escritores y de editor. La edición de cómics, convertirme en editor de cómics no fue de la noche a la mañana, como les dije, yo tuve la experiencia previa, cuando regresé de España, detecté una oportunidad de negocio, estaba con el chip de economista, de detectar oportunidades en el negocio. Y los periódicos, en ese momento, el comercio empezó a sacar coleccionales, fascículos coleccionales con unas tapadudas que luego el lector coleccionista tenía que juntar los fascículos y llevar al centro de Lima, con el costo que significa moverse por Lima, a que le encuadernen sus coleccionales, sus fascículos y recibir después de unos días su libro y encuadernado en tapadura. Entonces, como yo tenía el precedente de España, que esto ya lo había yo vivido en España con los periódicos El País, ABC, toda esta dinámica de los periódicos en España ya se habían adelantado obviamente como pasa en el mercado editorial que España marca la pauta y luego vamos a hablar cómo está marcando la pauta porque la producción de cómics, mangas, mangua en España es increíble, marca la pauta. Bueno, entonces, adelantándome a esta situación, le toqué las puertas al comercio con unos amigos que trabajaban y le dije, miren, creo que puedo darles una solución para sus lectores. En vez de que vayan a estar buscando la solución de encuadernación, yo les voy a plantear una forma para que ellos dejen en los puntos, en ciertos concesionarios de comercio sus coleccionables y yo en una semana les voy a devolver el libro debidamente encuadernada con una costura francesa con sus propios fascículos que incluso el lector hasta marcaba sus fascículos porque no tenía la duda que iban a recibir sus propios fascículos que habían estado guardando. Bueno, es ahí como comienza la experiencia. Mi padre estaba pasando por una crisis empresarial, la imprenta, y le dije, padre, papá, hagamos algo, pasemos al tema de servicios, ya olvídate el tema de impresión, hagamos encuadernación y así es como comenzó esta transición de la imprenta a la encuadernación. Pero luego la encuadernación me lleva a conocer las demandas que iban a tener los diarios en contenidos y empezamos justamente a detectar que buena parte de los contenidos que luego se validó con el mercado iban a ser cómics, cómics y novelas gráficas. Entonces, ahí es donde ya hago el salto de servicios a editor y me contacto con un editor argentino que en Argentina nos iba a buena hora cierta ventaja porque aprendemos y estamos aprendiendo de ellos mucho y luego y logro adquirir licencias de Marvel y DC y es por eso que en ese momento ya me constituyo como un editor de contenidos pero de licencias pagadas. Ahora los proyectos son más ambiciosos. Ya no solamente queremos comprar licencias, queremos producir contenido. Por ejemplo, un gran proyecto que tenemos con Perú 21 es lanzar la colección de clásicos de la literatura peruana o latinoamericana en cómics, pero escritos por autores peruanos, dibujados por ilustradores peruanos y que podamos en ese momento decirle al mundo oiga, aquí también producimos y hacemos propuestas de valor interesante porque es así como se maneja el negocio de las editoriales por el mundo. si tú tienes una gran propuesta editorial luego puedes ir licenciando y vendiendo a muchos países en los contenidos que ellos van a poner y como tenemos muchísima tradición literaria con premios nobles y todo con premios nobles como Mario Vargas Llosa pero no es el único hay muchos autores muchos escritores que tienen tanta imaginación para plasmar lo que redactan y lograr en la mente del lector imaginarse muchas cosas eso es lo que hace una buena literatura en general un buen escritor ya dibuja en tu mente esas gráficas que luego lo podemos ver en los cómics así que nada en eso estamos en este momento en ese punto Miguel Jorge por favor precisemos que es lo que se va a venir con Perú 21 y Pop Fiction que sale ya la próxima semana ya salió Drácula 1 y que viene con el diario que se viene la próxima semana y que se viene más adelante si esta colisión clásica de la literatura universal en cómics es una colección larga de 40 títulos pero seleccionamos 21 títulos pero les comento lanzamos hace dos semanas el número hace 10 días el primer número 5 mil ejemplares en kioscos y que yo recuerdo que tengo mucha experiencia en kioscos no tengo mucha mucho recuerdo que en tres días haya agotado por más barato que haya salido porque ha salido a 4.90 como precio promocional pero en tres días ya no había en kioscos el producto 5 mil eso como editor ya es es un éxito quiero decir algo quiero decir algo porque yo me alegro muchísimo porque en el kiosco yo también he lanzado colecciones y el kiosco se vino al piso yo he vendido colecciones de 40 mil ejemplares cuentos ilustrados y de pronto cuando sacamos el guachimán pensábamos tirar 10 mil no, tira tira menos ¿por qué? le digo el kiosco se había convertido en una bodega recuerda que hasta un refrigerador te comprabas en el kiosco cuchillos pelotas y desaparecieron los materiales de lectura pero ahora pasas por los kioscos y nuevamente hay revistas libros discusa que te interrumpo pero estoy muy feliz he vendido está bien mi guacán sigue no, no, no es que además que estas experiencias las comparto con Javier que nos conocemos ya hace unos años vivimos el día a día estas experiencias de cómo el canal de venta los kiosqueros son los mejores vendedores que tenemos en las esquinas de nuestros barrios porque están ahí de hace mucho tiempo y es por eso que tenemos esa familiaridad son los que nos comunican y nos cuentan estas son las novedades pero por eso es que hay que aprovechar ese posicionamiento y ese canal para seguir con esta propuesta a tu pregunta Mijael el jueves sale el segundo tomo de Drácula y de ahí va a continuar cada 10 días hemos querido darle un espacio también al comprador porque obviamente no queremos que niños se queden comernos pan para la familia no, esta historia es maravillosa a mí me pasó pero con los marcianos hacía marcianos en mi casa y me iba a la plaza San Martín a vender marcianos para poder luego ir y comprar cómics bien bueno entonces le estamos dando cada 10 días las entregas de esta colección y dado el éxito en el lanzamiento ya estamos pensando en hacer una extensión de 10 títulos porque como tenemos 40 y solamente hemos elegido 21 ¿por qué no ser más ambiciosos en el sentido de satisfacer demandas con estas señales? así que lo más seguro es que con esta colección la ampliemos y luego se irán vendiendo otras propuestas en grapas en grapas también para bajar el precio para que no sean solamente productos de 20 soles sino de 10 ya los 3, 5 soles ya desaparecieron eso porque la inflación por más baja que haya sido siempre repercute los costos así que nada se vienen muchas propuestas y que lo vamos a estar anunciando a través de Perú 21 en todas sus plataformas